Cuando estoy contigo Solo se que eres, tu la vida mía Cuando estoy contigo, no se si en la brisa Hay mejor sonido, que en su alegre risa Si pone tus manos, cerca de las mías Dudo de que existan, madrugadas frías Bésame tú a mí, bésame igual Que mi boca te besó Dame el frenesí, que mi locura te dio ¿Quién si no fui yo? Pudo enseñarte el camino del amor Muérdame al tibet, cuando mi orgullo rodó A tus pies quiero que vivas solo para mí Y que tú vayas por donde... Música La primera noche que te di No sabía que eras para mí Música 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 Por alto está el cielo en el mundo Música Por alto, que sea el mar profundo No habrá una barrera en el mundo Que mi amor profundo lo rompa por ti Música Amor es el pan de la vida Amor es la copa divina Música Amor es un algor sin nombre Que obsesiona al hombre Por una mujer Yo estoy obseccionado contigo El mundo es testigo de mi... Música Música Cuando estoy contigo Cuando estoy contigo No sé que es más bello Si el color del cielo O el de tu cabello No sé de tristezas Todo es alegría Solo sé que eres Tú la vida mía Cuando estoy contigo No sé si en la brisa Hay mejor sonido Que en su alegre risa Si pone tus manos Cerca de las mías Tú no ve que existan Madrugadas frías